Por favor suscríbete a este canal y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Tu suscripción es muy importante para nosotros. Gracias. Hola amigos de YouTube. Un saludo muy cordial de su canal Oliver YouTube Historias. Pasaba por acá, por el sitio donde todos algún día tenemos que pasar y es la última parte donde va a quedar por siempre. Pues, lo digo así por, bueno, por siempre porque los tiempos antiguos a los tiempos de hoy, más o menos de hace unos 70 años, la persona moría, descansaba en paz, porque pues no había tanto problema para que lo movieran de un lado para otro. Una persona se moría, la enterraban en tierra y ahí quedaba, como dice el dicho, para siempre. Para, nunca existía esa vaina de bóvedas o de sacar los restos o de cremación. Pero, desde que todo el mundo descubrió que en esta vida se podía hacer negocio con todo, pues, ya una persona ya no descansa en paz, ya hay que enterrarlo en, lo meten en una bóveda, luego en un osario, luego hay que sacarlo de ahí para meterlo nuevamente en otro osario. Desde que todo en esta vida se volvió dinero, como lo es la salud, como lo es lo que faltaba que descubrieran que los muertos daban plata. Entonces, todo se volvió el Dios dinero, ya no hay temor ante Dios, ya no hay esa vaina de que todo se hacía por un requisito y por que dale cumplimiento a una persona que descansara en paz. Creo que hay de ustedes muchas personas que vean este video, escuchar tal vez el reportaje que hubo por el Canal Caracol sobre el negocio que hay con los muertos, sobre personas que se dedican a profanar las tumbas de los muertos, a sacarlos y a vender sus partes, como salió ahí en el reportaje del Canal Caracol. Donde venden sus piezas dentales a 25 mil pesos cada pieza, donde sus fémur los venden en una cantidad desorbitante, donde la persona que lo entrevistaron, que nunca se vio el rostro de la persona, según a un muerto le hacían la módica suma entre 15 y 20 millones de pesos. Y no solamente eso pasa en las ciudades, donde hay complicidad de las autoridades, de los notarios para escriturar las tumbas nuevas a varias personas, todo, como les comento, se volvió un negocio. Es triste. En los tiempos que les comento antiguos, de verdad que eso no existía, no pasaba eso, de negociar con los muertos y que todo se volviera dinero. Lo digo pues por cuestión propia, porque pues acá yo desgraciadamente perdí un hermano, una pérdida grande para mí. Tocó a hacerle un entierro, luego a los cuatro años se sacó. Luego en ese tiempo se le pagó un entierro que valió más de 5 millones de pesos. Y luego tocó sacarlo de ahí y pagar casi otro entierro que valió 2 millones de pesos. Y supuestamente lo hacen firmar a un contrato a uno que a los 10 años tiene que pagar otros 2 millones de pesos para poder seguir dejándolo ahí. Entonces, todo se volvió negocio en la vida. Todo. Ya nadie puede decir que su familiar está descansando en paz porque hay que estar profanándolo, para sacándolo de un lado para otro, para poder dejar su familiar ahí. Es triste de verdad que todo en esta vida se haya vuelto negocio, que todo mundo busque la forma de sacarle el dinero a las otras personas para poder tener una vida o poder hacer dinero. Ya hoy en día no hay ninguna religión que sea de verdad fanáticos de seguir a Dios, de tenerle de pronto temor a Dios, sino que hoy en día todo se volvió dinero, dinero y más dinero. Entonces, es de verdad que se queda uno triste porque ya uno ni siquiera muerto, deja de generar gastos para sus familiares. Porque si un familiar desgraciadamente no tiene para pagar esos 2 millones de pesos para dejar su familiar ahí en un osario de estos, pues toca dejar que boten los huesos por allá donde se les dé la gana porque no hay de otra. Entonces, sí. Para todos ustedes amigos de YouTube, gracias por ver este video. Y pues, analicemos de verdad de todo lo que pasa en Colombia, que todo se volvió el Dios dinero, todo es un negocio y todo no hay nada más que hacer. Gracias amigos, Dios les bendiga. Y les recuerdo suscribirse a este canal para que me apoyen con su suscripción. Gracias. Por favor, suscríbete a este canal y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Tu suscripción es muy importante para nosotros. Gracias.